Cantos a la Paz fueron escuchados en la Iglesia Episcopal San Pablo de Cienfuegos, primer encuentro de los caravanistas con un pueblo que les admira y que multiplica a la amistad entre sus semejantes. Haber estudiado aquí me ha brindado la oportunidad de conocer la humanidad del pueblo cubano. Defiende la solidaridad y participación popular desde la vocación cristiana, lo cual les une a iglesias y pueblo cubano en un momento crucial para la defensa de nuestras conquistas sociales. El vínculo cada vez se hace más fuerte, porque ya son familias, ya son parte de nuestro pueblo, ya que la caravana venga no son solo visitantes, sino es ese otro pueblo de Cuba que está del otro lado, también luchando y acompañándonos en todos nuestros empeños. El 32 caravana, 30 años de visita a Cuba es una relación más que sólida, es una relación de hermandad y amistad familiar que va a continuar en la historia de estos dos pueblos. Los miembros de la 32 caravana de Pastores por la Paz representan de Cienfuegos los mejores sentimientos del pueblo norteamericano, a los cada vez más convencidos en la necesidad de romper el bloqueo a Cuba y construir puentes de amor. Es claro, la mejoridad de la gente allá en los Estados Unidos no quiere una guerra contra Cuba, no quiere una guerra contra el gobierno o la gente aquí. Ellos quieren entender y ver y bailar y compartir a tiempo con nuestra familia aquí. La gente, lo siento, de los Estados Unidos muchas veces dice es tiempo en inglés, let Cuba live. Yo no sé en español. Dejen vivir a Cuba. Es simple, no es complicado. Con la visita al recuento obligado del fundador de Pastores por la Paz. Lucio logró sensibilizar al pueblo norteamericano a través de estas caravanas, de que este es un pueblo hermoso, es un pueblo justo, un pueblo que lucha por la paz y que ha demostrado que la solidaridad es también llevar el bien a otros pueblos de nuestro mundo. Autoridades políticas, religiosas y del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos les dieron la bienvenida a quienes son la evidencia de que Cuba no está sola. Sostendrán encuentros con colectivos laborales y en el barrio para finalizar la visita en el acto central por el Día de la Rebeldía Nacional. Desde Cienfuegos, Boric García, Cuarteros, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.